Buenas noches chicas y chicos bienvenidos a otro vídeo más este vídeo es un vídeo de walmart es especialmente de loncheras y mochilas para este regreso a clases aquí les estoy enseñando lo que tiene walmart este walmart es el de gran patio en pachuca hidalgo y todas estas son loncheras hay de 399 pesos hay diferentes diseños de frozen hay para niños yo se las enseño por si ustedes ya van a ir empezando a comprar sus cosas alcancen lo que les gusta porque ya saben que después todo se termina o ya no hay lo que uno quiere verdad pero yo aquí se las enseño disculpen que los precios no se ven muy bien pero como saben pues ahí andaba de guardia de seguridad entonces disculpen si todos los precios no se ven bien pero si pueden hacerle una captura de pantalla y acercarlos miren como esa de playstation cuesta 399 y aquí hay otras esas igual 399 está esta azul a mí esa me gustó para alguna en 329 pesos y aquí hay otras en 399 ese asiento que son ya como para personas más grandes aquí está esta de marvel y estas son lapiceras hay de 257 como esa que les estoy enseñando de aquí de diferentes precios y de diferente calidad están esas de 99 pesos de 109 y aquí están estas de 199 pesos de 99 miren hay de diferentes personajes para los niños que saben que a cada niño o niña les gustan diferentes personajes entonces walmart pues tiene de diferentes están esas de 50 miren ese converse ese si lo han sacado en anteriores ocasiones y ahorita está en 69 pesos estas a mí fueron las que se me hicieron más bonitas las de 229 y aquí están estas que dicen pencil case en 199 pesos y también están estas de precios por 22 pesos en precios hay unas más bonitas de las colecciones que que ha sacado precios entonces si gustan también pueden irse a dar una vuelta por ahí y recuerden ahí cuestan 22 pesos aquí ya estamos en el área de las mochilas aquí en las mochilas también hay de diferentes colores de diferentes precios y de diferentes diseños para mí una de mis favoritas bueno no para mí para alguna fue esta cuesta 529 pesos es color moradito pero no sé si alguna de esas le vaya a gustar pero a mí fue una que me gustó y miren esas lapiceras también a mí me gustaron cuestan 229 a mí me gustaron esas de colores porque a mí me gusta mucho lo que es así de colores las playeras todo lo que sea de eso me llama la atención y aquí ya están otras estas tienen un precio de 499 y también hay de diferentes colores con diferentes diseños miren estas siento que ya son como para niños más grandes o para los que ya van a la secundaria o van a la preparatoria esas tienen un precio de 219 tienen un precio más accesible y pues también no están tan mal el material también se siente bien miren esta otra negra con como puntitos dorados o ese dibujo dorado 299 aquí está esta otra en 499 y recuerden irse preparando para que no les agarren las prisas o hay que comprar las mochilas los útiles pagar las inscripciones comprarle zapatos tenis las qué más pues todos los gastos que se vienen entonces pues ir comprando ya desde ahorita porque después todo se nos junta esa tiene un precio de 599 pesos también esta me gustó miren la azulita como con negro también tiene un precio de 599 pero no sé si alguna le vaya a gustar pero esa a mí me gustó y aquí está esta lapicera con cara de gatito en color azul 99 pesos o esta de soldado me parece si es de soldado igual en 99 pesos y aquí ya hay como para los más chiquitines en 469 miren esa de los carritos del McQueen aquí ya hay con llantitas con para que los niños no la carguen y hay de mí hay de los Avengers hay de varios diseños de esas está la de Buzz Lightyear esta del dinosaurio y estas tienen un precio de 469 pesos es amarilla no sé es de una víbora pero no sé qué personaje es de la cobra dice miren está esta otra de Mimi que fue la que me gustó a mí y estas de abajo tienen un precio de 417 pero esas son como para líneas más chiquitas con sus llantitas y aquí hay más diseños de 417 pesos miren esa con el ojo tail estas tienen un precio de 349 yo pienso que estas a las niñas también les gustan con las mariposas, olivélulas, no sé qué son estas de los unicornios esa ya se las había enseñado y estas son las mismas miren qué bonitas mochilas de 349 pesos o estas de abajo de 461 esa de los Minions la de Pikachu estas de Avengers y estas ya son para niños más chiquitos como para los que van a Kindergarten o a preescolar o a primero también están bonitas miren la de Spiderman esas tienen un precio unas de 269 otras de 449 y esa trae hasta su lonchera bueno chicas ya pasando aquí a lo de papelería nada más les pude grabar esto porque les digo que andaba ahí un guardia de seguridad atrás de mí entonces pues nada más grabé esto pero esta libreta a mí me encantó está bien bonita tiene manzanas peras que limones cerezas y un pompón rosa esta que dice good buys only también está bonita y aquí les enseño otras esas que tenían el pompón tienen un precio de 120 pesos miren aquí hay otras a mí me gusta cuando están en rebaja porque ahí es cuando compro ojalá alcance alguna bonita de rebaja este año miren está en 110 esta está bien chistosa porque nada más tiene puntitos no es ni de cuadro ni de raya ni blanca totalmente las hojas tienen puntitos miren nunca había visto una libreta así y esta también me gustó y aquí pasando lo que encontré de rebaja fue esta alberca de 1531 a 1095 si tiene una buena rebaja ya está en su segunda liquidación y aquí solamente yo les informo quien sabe en qué precio esté cuando llegue a la primera liquidación pero pues creo que está muy bien también encontré esta otra alberca de 599 a 419 también dice que está en su segunda liquidación es una alberca inflable con forma de rin y encontré este mantel decorativo de cuadritos de color café yo estaba buscando el negro pero no lo encontré y aquí en este están las cosas que había de liquidación como esos audífonos blancos de 349 están en 170 y los negros de 349 a 230 en ahorrera también están en liquidación no recuerdo bien pero también tienen una muy buena rebaja por si gustan checar en sus ahorreras ahí también están de oferta bueno chicas el video ya va a terminar espero que algo de aquí les haya gustado les agradezco a todas las personas nuevas que van llegando al canal y las invito a compartir a darle like y si no se han suscrito a suscribirse y esperen más videos mañana que descansen y muchas gracias hasta mañana bye no Gracias por ver el video.